La pequeña Isabela continúa aferrándose a la vida y se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Monseñor Zanabria. Ella se encuentra en estos momentos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, recibiendo todos los cuidados necesarios para mejorar su condición de salud de base. Dentro de todas las acciones que se han venido realizando, se encuentran procedimientos para mejorar su condición actual y por supuesto en las próximas horas estaremos esperando la evolución y los resultados de esos procedimientos. Durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial este miércoles, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que realizarán la denuncia respectiva en el Colegio de Médicos, así como penal. Y yo me comprometí con la mamá, presidente, a presentar la denuncia ante el Colegio de Médicos, pero anoche, analizando el tema, me pareció que esto no es sólo un tema de Colegio de Médicos, que esto requiere también una denuncia penal. Y más bien le iba a pedir, presidente, autorización para llegar un poco tarde al Consejo de Gobierno. Aquí está la denuncia penal que la ministra del INAMO me va a acompañar hoy a entregar, porque verdaderamente la situación que se dio ayer no es aceptable. En un país donde la vida debe privar, no podemos permitir que ningún funcionario de la institución incurra en estas condiciones, en la atención médica, donde de verdad que el primer elemento que debe atenderse es el respeto a la vida. De acuerdo a Esquivel, la denuncia que se interpone contra ignorado es fundamental, toda vez que es evidente, tras conocer detalles de lo sucedido, que existe la transgresión a varias leyes, así como que sea posible que se hayan cometido delitos de mala praxis, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros. Por su parte, la ministra de la Condición de la Mujer reiteró que el Estado debe garantizar los derechos humanos de las mujeres, siendo el derecho a vivir libres de todo tipo de violencia y discriminación, uno de los prioritarios en este caso, libres de violencia obstétrica y gozando de labores de parto humanizadas y respetuosas.